Y Paolo Guerrero se unió a una campaña del Ministerio de Educación que busca promover que alumnos maestros asistan a clases desde el primer día. Paolo Guerrero, fiel a su compromiso con la educación y el desarrollo de nuestro país, dejó de lado los comerciales de reconocidas marcas. El Depredador ahora es también el rostro de una campaña del Ministerio de Educación que busca disminuir el ausentismo del primer día de clases. Vamos al colegio, desde el primer día vamos ya, estamos contentos de ir al colegio a aprender más, no te olvides mamá, no te olvides papá. Maestros, estudiantes, a clases desde el primer día, cambiemos la educación. Como sabemos que los profesores y los alumnos no van, por eso demoramos un poquito con el material. Que también son tantos colegios pues. Dejemos de tirarnos la pelota, la educación está en manos de todos, lleva a tus hijos a clases desde el primer día, cambiemos la educación.